Sí, rápidamente, ya inició el martes pasado el Festival de Cine Judío número 14, titulado Tikú Molán por un mundo mejor. Bueno, Isidoro Hamui explicó que el mensaje Tikú Molán significa la reparación del mundo y es uno de los principios más básicos en su religión, aquel que te obliga a hacerte cargo del lugar donde habitas y mejorarlo para la siguiente generación que viene. Se inició en el Foro Cultural Chapultepec, donde estuvo presente David Brosa y presentó por primera, bueno, estrenó en salas de cine la película de las dos Jerusalén, película que nosotros desde hace ya un año podemos también encontrar en algunas plataformas digitales. Se encuentra disponible y, bueno, es dirigida por David Brosa y es un documental en donde él logra grabar un disco en conjunto con música israelí y Palestina, ¿no? O sea, que sabemos que son dos lugares que están en conflicto constantemente. De hecho, el inicio del documental es con escenas del Día de Jerusalén, en donde distintas personas, judíos acompañados de banderas azul con blanco, marchan para pedir que la soberanía israelí, ¿no? Un lugar en donde se les prohíbe la entrada, en donde incluso el documental nos va a mostrar un poco del acoso que sufren los palestinos que viven en Jerusalén por parte de las demás personas, de sus vecinos, de sus amigos y que nos va a llevar a pensar un poquito, ¿no? Fueron ocho días y ocho noches en las que se rentó un hotel y tuvieron que convivir artistas de, pues, tanto israelíes como palestinos, ¿no? Convivir para formar un material en conjunto. Un tema también destacable es que, bueno, Mirawat, no sé si la identifiquen, estuvo muy de moda en Facebook un tiempo su video. Ella siempre, bueno, ella es activista de la coexistencia. Ella incluso ha subido distintos videos musicales en donde habla a favor de este tema. Ella participa dentro del documental y el disco también lo pueden encontrar en plataformas digitales.